Del 26 de junio al 26 de julio, en la entidad veracruzana se llevarán a cabo los operativos para la incorporación a la pensión universal de personas con discapacidad. Lo anterior es el resultado del convenio entre los gobiernos federal y estatal que establece que cada uno aportará el 50% de los recursos con el fin de que el incentivo económico incluya a la población con discapacidad de 30 a 64 años de edad. En el puerto de Veracruz hay 11 módulos para el registro de la población. Sí, tenemos 11 módulos en la ciudad de Veracruz, tenemos tres en la zona norte, uno en la zona rural en Santa Fe, Jeovilla Los Pinos, en el Buenavista, sobre la calle Arismendi, ahí por donde está el tecnológico de Veracruz, tenemos en la colonia Chapultepec, aquí en el centro tenemos el de 5 de mayo en Palacio Federal, tenemos uno también en el Floresta, que es donde estamos incorporando a la ciudadanía. En el estado de Veracruz hay más de 200 módulos de bienestar para el registro de personas con discapacidad. Para más información puede visitar el portal www.gob.mx-bienestar. Ahí con sus debidos documentos es INE, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, certificado de discapacidad y de preferencia que acuda un auxiliar con ellos con los mismos documentos. ¿Pero ya es para registrarse? Es para registrarse, sí, ya para hacer el registro formal y en próximos meses le estará llegando un medio de cobro para cobrar su pensión. Gobierno federal aclara que en caso de que la persona con discapacidad no pueda trasladarse al módulo por causa de fuerza mayor que le impida salir de su domicilio, un familiar o auxiliar podrá llevar la documentación requerida para iniciar el trámite y solicitar visita domiciliaria para que se realice el registro directamente en su hogar. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.